pero me lo pones desde el 18, Mateo 13, 18, pónmelo del 18 hasta el 23, aleluya, yo quiero traer algo de lo que vamos a hablar, amén, el tema de hoy amados, lo titulamos, que clase de tierra eres, aleluya, que clase de tierra eres, ya tiene, ya está listo, me lo vas poniendo, me lo vas poniendo, si lo vamos a leer, miren lo que dice la palabra en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, escuchen lo que significa la parábola, la parábola del sembrador, cuando alguien oye la palabra acerca del reino y no la entiende, viene el maligno y arrebata lo que se sembró en su corazón, esta es la semilla sembrada junto al camino, el que recibió la semilla que cayó en el terreno pedregoso es el que oye la palabra, inmediatamente la recibe con alegría, pero como no tiene raíz, dura poco tiempo, cuando surgen problemas o persecuciones a causa de la palabra, enseguida se aparta de ella, el que recibió la semilla que cayó entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de la vida, de esta vida y el engaño de las riquezas la ahogan de modo que esta no llega a dar fruto, el 23, miren lo que dice el 23, pero el que recibió la semilla que cayó en buen terreno, es el que oye la palabra y la entiende, este si produce una cosecha al 30, al 60 y al 100 por uno, aleluya, levante su mano derecha al cielo, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que sea Él el que nos dé guianza, amén, Padre que estás en el cielo y en este lugar, una vez más Señor te damos gracias por tu amor y tu misericordia, porque sabemos Señor que tú eres fiel, que tú estás aquí Señor el medio nuestro, Señor y sabemos que te has gozado Señor con nuestra alabanza y nuestra adoración Padre que hemos elevado Señor, Padre ahora vamos a estudiar de tu palabra, vamos a escuchar de tu palabra Señor y te pido en el nombre de Jesucristo Señor que hagas lo que tengas que hacer Señor el medio nuestro, que tu palabra Señor tenga cavidad en medio nuestro, en nuestros corazones, Señor que no nomás seamos oidores sino que podamos ser hacedores también de ella Padre, en el poderoso nombre de Jesucristo Señor, desde ya recibe toda la gloria Padre Santo, la honra Padre, en el nombre de Jesús Señor, usa mis labios, usa mis labios Señor, usa mis labios para que a través de ellos Padre puedas edificar a tu pueblo, puedas edificar a este pueblo Señor y te doy gracias Dios mío por la oportunidad Señor que me das de poder servirte Padre, en el poderoso nombre de Jesucristo, Amén y Amén, entonces vamos a ver hermano, cuatro, vamos a mirar cuatro diferentes de terreno, de tierra, Aleluya, vemos hermano, es una parábola, Amén, en la cual el Señor nos empieza a hablar y vemos hermano que hay cuatro tipos de terreno, Amén, recuerde que la semilla que fue sembrada en los terrenos es semilla buena, y déjeme decirle una cosa que el Señor era lo que me decía el día de hoy, me decía toda la tierra es buena, toda, la tierra es buena, lo que tiene que ser el hombre es trabajar la tierra, si nosotros no trabajamos la tierra, hermano, la semilla la cual se siembra, hermano, no va a fructificar como debe de ser, y eso es lo que estamos viendo aquí, ahora la pregunta sería, ¿qué tipo de tierra es usted? ¿qué tipo de tierra, qué tipo de terreno podríamos decirlo? es usted, o qué tipo de terreno se está sembrando, o la semilla, recuerde que la semilla es la palabra de Dios, la semilla es la palabra de Dios, y mire, yo quiero ir entrando, no me quiero tomar mucho tiempo, y déjeme para irle avanzando, dice, conforme a la tierra, conforme a la tierra que seas, será la clase de fruto que des, depende a la clase de tierra, vuelvo a repetir, dependiendo la clase de tierra que nosotros seamos, esa es la clase de fruto en la cual vamos a dar, aleluya, los frutos que hoy estás, que hoy estás dando, revelan la clase de tierra que estás siendo, vuelvo a repetir, dos partes, conforme la tierra que seas, será la clase de fruto que des, conforme a la tierra que tú seas, conforme a la tierra que tú seas, va a ser el fruto que tú des, los frutos, oílo bien, los frutos que hoy estás dando, revelan la clase de tierra que eres, si me estoy dando a entender, quiero que quede esto bien entendido, la clase de tierra que eres, la clase de tierra que eres, hoy, ese es el tipo de fruto que estás dando, el fruto que estás dando hoy, esa es la clase de tierra en la cual eres, ¿qué frutos estamos dando nosotros? Aleluya, usted conoce los frutos del Espíritu Santo, ¿quién conoce los frutos del Espíritu Santo? Levante la mano, nomás levánteme la mano, no lo voy a pedir que me los diga, ¿usted conoce los frutos del Espíritu Santo? Ok, ¿de quiénes son esos frutos? Son frutos del Espíritu Santo, ¿amén? Son frutos del Espíritu Santo, por eso dice la palabra, frutos del Espíritu Santo, ¿de quién son? del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo nos los da a nosotros, para que nosotros, hermanos, tengamos esos frutos del Espíritu, que es amor, que es paciencia, Él, hermano, nos da ese tipo de frutos a nosotros, por los cuales nosotros necesitamos, hermano, para poder dar, hermano, a otros, ¿amén? ¿Sabía usted que ese fruto del Espíritu Santo, que es la paciencia, Él nos da la paciencia, hermano, Él trabaja en nosotros con la paciencia, para que nosotros seamos pacientes en las cosas? ¿Sabía usted que el fruto del amor, porque el amor es un fruto del Espíritu Santo, ¿sabía usted, hermano, que el Espíritu Santo viene y nos da ese fruto a nosotros, nos da ese amor, hermano, que nosotros necesitamos, para que nosotros con ese fruto podamos amar a otros? Bueno, así de la misma forma que el Espíritu Santo nos ama a nosotros, nosotros también de esa forma tenemos que amar a otros, ese es el fruto del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo te da el fruto, aleluya, si usted está cambiando ese fruto del Espíritu Santo, entonces lo está haciendo mal, aleluya, lo está haciendo mal, pero dejemos los frutos del Espíritu Santo, porque esos son otros 48 pesos más, amén, lo que quiero hablar, hermano, es de la tierra, qué clase de tierra eres, y dependiendo la tierra que eres, esa es la clase de fruto que estás dando, o que vas a dar, o viceversa, si ya estás dando frutos, entonces hay que ver los frutos, y te vas a dar que cuenta, qué clase de tierra eres, porque ahí tenemos que fructificar, nosotros tenemos que fructificar, es un mandato del Señor Jesús, del Señor, dice que cuando hizo la tierra, hermano, mandó a Adán y a Eva que fructificaran, que llenaran la tierra, que la fructificaran, que dieran frutos también, y esos frutos, hermano, eso es lo que nosotros tenemos que dar, por eso, hermano, habla de un sembrador que viene, hermano, a sembrar, una persona que viene, hermano, y trae semilla, si usted se fija, hermano, el sembrador, yo no conozco mucho de siembra, yo no conozco mucho, pero gracias a Dios que el Señor, antes de que yo conociera al Señor, me dio la oportunidad de trabajar en un campo, aunque yo no quería trabajar en un campo, a mí no me gusta trabajar en el campo, no me gusta, pero el Señor, hermano, en su inmensa misericordia, me dio la oportunidad de trabajar en un campo, y estuve ahí, hermano, trabajando en un campo, yo sin saber nada, y mire, hermano, que el sembrador, en este tiempo, hermano, claro, ya no va como en los tiempos antiguos, que lleva su morralito aquí, hace un hoyito, y suelta la semillita, y suelta la semillita, esto lo sé porque el hermano Delfino, es el que me instruye en esto, como él era sembrador, sí, hermano Delfino, hemos hablado mucho de esto con el hermano, y de ahí, mire, yo capto lo que me dice, entonces, si usted se fija, el sembrador no se fue a otros terrenos, amén, él estuvo en un solo terreno, en un solo, en una sola tierra, aleluya, y dice que caminaba, iba aventando la tierra, la semilla, perdón, iba aventando la semilla, la semilla es buena, la tierra es buena, pero depende del terreno que sea uno, esa es como va a salir su fruto, amén, dependiendo de cómo lo mantenga usted limpio, esa es como va a salir, mire, como personas, podemos ser cuatro tipos de terrenos, o cuatro tipos de tierra, número uno, te dije que muy rápido, número uno, terreno número uno, dice hermano que este terreno, o esta tierra, es el que no entiende, es el que no entiende, el que no entiende, ¿cuántos de aquí no entienden? o le voy a hacer la pregunta al revés, ¿cuántos de aquí entienden? uno, dos, y los demás, ese es el terreno, esa es la tierra número uno, a los que no entienden, a los que no entienden, a los que siempre hermano, les tienen que estar diciendo, Pablo habla hermano, de unos hombres, que dice hermano, que deberían de haber, ya sido maestros, ya deberían haber sido maestros, ellos ya deberían estar enseñando, ellos ya deberían de estar en un nivel, más alto, pero dice Pablo hermano, que en vez de darle a comer carne, se regresa nuevamente hermano, a darles lechita, vianda, vianda, algo hermano, que en los cuales hermano, ellos no podían comer, no estaban entendiendo, lo que Pablo les estaba diciendo, Pablo hermano, los llama de otra forma, y les llama carnales, porque todavía dice hermano, que hay pleitos entre ellos, con tiendas entre ellos mismos, por eso nosotros tenemos que ver hermano, que tipo de tierra somos, la palabra aquí se da por igual, no agarro a nadie en aparte, exclusivo, y lo pongo acá, y le digo, mira esto es así, así, y agarro otro, y exclusivo, esto es así, no, la palabra se da por igual, la semilla se tira en buena tierra, pero el que no entiende, ese es un tipo de tierra, el que no entiende, el que no está entendiendo hermano, la palabra de Dios, que todavía llega a su casa hermano, y todavía sigue con pleitos, con griterías, que todavía sigue haciendo hermano, lo que no debe hacer, la palabra de Dios dice, que nosotros ya no debemos de pecar, pero sale de aquí hermano, y sigue pecando, son esas tierras hermano, donde la semilla está cayendo, la palabra está cayendo, y no está fructificando, aleluya, Pablo lo llama de otra forma, dice, aquí se me fue un número, no sé si es primera o segunda, es 2.14, de Corintios, primera de Corintios, primera ponme, primera de Corintios 2.14, si no es esa, es segunda de Corintios, se me borró un número aquí, ¿ya lo pusiste? si me lo puedes cambiar, en la Reina Valera de los 60, mire lo que dice, es primera de Corintios, 2.14, déjenme lo cambien a la otra, porque esa es la nueva versión internacional, para lo que lo podamos entender, un poquito mejor, no, primera de Corintios, a él que tenía, tenga paciencia hermano, tenga paciencia, ahí está, mire lo que dice, lo que dice Pablo, pero el hombre natural, no percibe las cosas, que son del espíritu, la palabra es espíritu, la palabra es espíritu, cuando la palabra, se está dando, hermano, dice que el hombre espiritual, la palabra no la entiende, no la entiende, dice, cosas que son del espíritu de Dios, porque para él es un locura, y no la puede entender, no la puede entender, porque se han de discernir espiritualmente, cuando el sembrador viene, empieza a tirar la semilla, viene dando palabra, aleluya, la palabra la tenemos que tomar, porque la palabra es espíritu, y la palabra va a ser el efecto en nosotros, para cual fue dada, si nosotros no estamos entendiendo la palabra, hermano, no vamos a poder fructificar, porque no la estamos entendiendo, la palabra de Dios a nosotros nos tiene, hermano, la palabra a nosotros nos transforma, la palabra de Dios a nosotros nos libera, la palabra de Dios a nosotros, hermano, trae una nueva regeneración a nuestras vidas, aleluya, pero muchos, aún siguen caminando, hermano, como si estuvieran todavía en el mundo, porque la palabra no está haciendo efecto, en su vida, porque no la están entendiendo, no entienden la palabra, hermano, todos que estábamos aquí, hemos estado en la escuela, yo lo digo por mí, cuando alguien no entendía algo en la escuela, cuando yo estaba en la escuela, en la primaria, me decían los maestros o las maestras, me decían, Luis, si tú no entiendes lo que estamos explicándote, ¿por qué no vienes y me dices, no lo entiendo? ¿saben qué era lo que contestaba yo? me da vergüenza, me da vergüenza preguntar, y más si me estaban oyendo más chamacos, porque rápidamente los chamacos van a decir, ¡uh, qué burro! ¿verdad que sí? yo no sé si a usted le pasó eso, a mí sí, yo le soy sincero, muchas de las veces por el no entender las cosas, valga la palabra, hermano, nos quedamos como burros, sin saber, muchas de las veces hermanos, ¿sabía usted que todos tenemos la capacidad para ejercer cosas grandes? ¡Todos! ¡Todos! ¡No nomás unos cuantos! ¡Todos! ¡No más que unos son más listos que otros! Porque otros quieren superarse más, nosotros no, los otros son más flojos, más floquitos, más... ¡Démosle como salga! ¿Sabía usted que esto es lo mismo en espiritual? Dependiendo de cómo nosotros nos movamos, eso es lo que vamos a hacer en el Señor. Porque dice la palabra que todos lo podemos en Cristo, y cuando dice la palabra de todos lo podemos en Cristo, es todo, no es a medias. Todos lo podemos, y cuando dice todo, es que todo. Hermano, ¿qué usted no puede hacer? Todo lo puedo. Pero por el no entender, hermano, las cosas, no hacemos nada. no hay un crecimiento. Y nosotros como iglesia tenemos, la iglesia tiene que entender que tiene que crecer. La iglesia, hermano, tiene que ir de gloria en gloria y de victoria en victoria. La iglesia tiene que desarrollarse. Pero porque no hay un entendimiento, la iglesia se estanca. Vamos más. ¿Qué más dice? Dice, estamos en el que no entiende, esa es la primera tierra. Mire, mire lo que sigue diciendo. Aún siendo confrontado, se busca excusas. Aleluya. Aún siendo confrontado, se busca excusas. El hombre, hermano, está atendido. Después de que no entiende, o no es entendido, y le preguntan, lo confrontan, busca excusas. Como aquellos hombres que estaban en las bodas. ¿Cuántos se están preparando para irse a las bodas? Eso espero. Si usted se está preparando para las bodas. Que a la hora de cuenta, hermano, no vaya a sacar excusas. Es que me acabo de comprar una mula, un mulo, y me lo estoy llevando para ver si está bueno. Es que compré yuntas y esto, y fui a, fui a, quiero ir a, a, a estrenarlas. Es que compré esto y compré el otro y no puedo ir. La palabra de Dios nos confronta, nos dice lo que tenemos que hacer y aún, hermano, sacamos mil excusas. Pretextos, pues. Ponemos mil pretextos para no hacer las cosas de Dios. Cuando no estamos cansados, estamos enfermos, no tenemos ganas, aleluya. ¿Qué más excusas podemos poner? No tengo gas. ¿Qué más excusas podemos poner? Hay mil excusas, hermano. Pero la palabra de Dios dice, hermano, que solamente los valientes son los que arrebatan el reino de Dios. los que no ponen excusas. Porque hay mucha gente, miren, no entienden. Y todavía cuando los confrontan con la palabra, todavía, hermano, están poniendo mil excusas que no lo pueden hacer. Espero que usted no sea de ese tipo de tierra o ese tipo de terreno. Espero que no lo sea. Diga junto conmigo, no lo soy. Aleluya. Diga, yo soy buena tierra. Diga junto conmigo, y yo fructifico el ciento por uno. A ver si siento. A ver si siento. Lo quiero ver que fructifique el ciento por uno. ¿Sabía usted, hermano, que el Señor todos los días viene a buscar frutos de nosotros? Todos los días, en las noches, el Señor se aparece, hermano, en nuestra cama donde nosotros estamos dormidos. Ahí viene, hermano, y viene buscando los frutitos. Ahora dice, hoy voy a ir a comer frutos de con mi hermano Santiago. Y llega el Señor buscando frutos. no vaya a ser, hermano, que no vaya a ocurrir como la higuera que se miraba verde. ¿Sabía usted, hermano, que la higuera primero echa su fruto y después echa la hoja? Primero echa el fruto y después la hoja. Y cuando vio el Señor la higuera y como la vio con hojas grandes, dijo, esta ya tiene fruto. Y cuando fue y metió su mano y buscó un frutito, dice que no encontró y la maldijo. Nosotros tenemos que dar frutos, pero dependiendo la tierra en la cual somos, esa es la plaza de frutos que vamos a dar. Hermano, ya no pongamos excusas. ¿Se recuerda Moisés? Tantas excusas que puso Moisés. Moisés, necesito que vayas y saques el pueblo de allá de Egipto y empieza Moisés, eh, 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 ta, 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 eh, 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 Moisés. Es que estoy ta, 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 ta. Poniendo excusas. Moisés, quiero que vayas y le hables a Faraón. Pero Señor, ¿qué le voy a decir a Faraón si ni puedo ni hablar? a Jeremías se lo dijo. Jeremías, te he puesto para que vayas a las naciones, Señor, pero soy un niño. Mil excusas pone la gente. Jeremías no entendió que lo que Dios le estaba diciendo era algo poderoso. Moisés no entendía lo que Dios le estaba diciendo era algo poderoso. Nosotros no estamos entendiendo que lo que Dios nos está transmitiendo es algo poderoso. Si Él te dice que vayas, Él va a ir contigo. Él es el que va a actuar. Él es el que va a hablar. Él es el que va a hacer los milagros. Él, es Él. Nomás te ocupa que tú vayas, que tú lo acompañes. Dios te quiere usar poderosamente. Pero muchos todavía siguen poniendo excusas. Aleluya. Vamos a la tierra número dos. Tierra número uno. Los que no entienden. Tierra número dos. O terreno número dos. El que no tiene raíz. ¿Cuál es, hermano, los que no tienen raíz? ¿Qué tipo de tierra, hermano, o qué tipo de terreno son estas? Estos, hermano, es un tipo de... Estos...